¿Quién era Binx? Casi todo el mundo se ha cuestionado a que hace referencia a Binx, el nombre que aparece en la famosa canción del saque de Binx. La teoría más popular es que ese era el nombre de Joy Boy, siendo este el primer pirata de la historia y protagonista de la canción pirata más antigua. Algunos piensan que no era Joy Boy, sino el equivalente de Brooke, es decir, el músico de la tripulación de Joy Boy. Sin embargo, yo siempre desde la primera vez que escuché la canción, tuve la sensación de que Binx no era el nombre de una persona, sino de un lugar. Normalmente, los licores reciben nombres del lugar donde se hace, como el Fino de Jerez o la Manzanilla de Sanlúcar. Por lo tanto, Binx era la ciudad o la isla de donde se fermentaba el saque más popular entre los piratas, un lugar en alguna isla ya desaparecida que Oda nos mostrará en algún momento durante el flashback del siglo vacío. ¿Quién sabe? Podría ser incluso el nombre del Gran Reino. En la nueva Vibrecar de Lucy en modo Year 5, nos han revelado un dato importantísimo y muy sospechoso sobre los tambores de la liberación, se dice que el singular latido del corazón cuando se activa el Year 5 es igual a la música de un banquete con el que Luffy está extrañamente familiarizado. Es decir, que los latidos del corazón de Nika suenan como los tambores de un banquete, uno con el que Luffy está familiarizado. ¿A qué se refiere exactamente con eso de extrañamente familiarizado? Quizás es la música de un banquete que ocurrió en el siglo vacío con Joy Boy, o por el contrario, un banquete con el que Joy Boy soñaba y ahora Luffy lo cumplirá. Es decir, ese supuesto sueño de organizar el banquete más grande de la historia con todo el mundo. Y por supuesto, en ese banquete la música que sonaría sería el saque de Binx, una canción que Luffy conoce muy bien y que estaría acompañada de tambores. Ojito, porque esta información es oro. El primer editor de Echiro Oda ha revelado los primeros trabajos inéditos que el autor de One Piece hizo antes de publicar su manga. Es como un prototipo de One Piece llamado Forward, y en él se pueden apreciar conceptos que luego se convertirían en elementos clave. El protagonista es un niño llamado Monkey D. Pao, el cual se parece mucho a Luffy y tiene un pañuelo que recuerda a los patrones de la Gomu Gomu. También aparece una ladrona llamada Rizzle, que claramente es el prototipo de Rami. Y lo que creo que es más importante, el espíritu del árbol de la goma, con más de 5.000 años y una risa similar a la de Nika. Este espíritu se llamaba Merri, concepto que Oda ha utilizado luego para el clave-outerman del barco Merri. ¿Esto quiere decir que los demonios de las frutas son como los clave-outerman pero asociados a los árboles que los humanos adoraban? ¿Recogerán sus deseos para materializarlos en frutas como decía Vegapán? ¿Qué opinas? Voy a daros nueva información que se ha revelado recientemente gracias a las Vibre Car. El lugar de origen de Kurohige es Puerto Shade, o Shade Port, en el Grand Line. Aunque esto no significa que sí o sí haya tenido que nacer allí, sino que puede ser donde se crió. Por ahora no se ha confirmado que tenga el haki del conquistador, solo los otros dos. La flor que representa a Kurohige es el lirio araña rojo. Esta flor está relacionada con el infierno, por lo que, en mi opinión, es una pista de que al igual que el alma de Shebek, la de Imu también va a acabar en su cuerpo, quien está muy asociada con el infierno. Los serafines tienen apariencia de 8 años, pero nacieron hace solo 2 años, es decir, tienen un crecimiento acelerado. Cada 3 meses ganan un año. En la Vibre Car de Hibari se menciona que es del North Blue, al igual que a Kainu, otra pista más para considerar que es su hija. Según la Vibre Car de Kobe, este no tiene haki del conquistador, así que en su Honesty Impact no lo usó, a pesar de que lo parecía. Sinceramente, me sigue pareciendo raro. En mi opinión, sí lo va a tener. Prince Gruz tiene una recompensa de 500 millones, a pesar de ser contraalmirante. La bebida favorita de Kuzan es el vino de Jerez, concretamente de la marca Tío Pepe. Ahora me cae incluso mejor este tío por representar mis tierras, un grande. ¿Las barreras de Bartolomeo se pueden romper con haki? Oden no fue capaz de destruir las barreras de Bartolomeo a pesar de ser usuario de haki avanzado. Sin embargo, ahora se ha revelado en el manga que un haki poderoso es capaz de deshacer los efectos de las frutas del diablo, y no solo los que otros usuarios producen en ti, sino que también puedes deshacer los efectos de otros. Al final del arco de Egghead, vimos como el potentísimo haki del conquistador de Joy Boy fue capaz de destransformar a los miembros del Gorosei y enviarlos de vuelta a Mary Joyce, ya que habían sido invocados gracias al poder de Saturn. Por lo tanto, es muy posible que un haki muy poderoso como el de Shanks o Joy Boy sí sea capaz de destruir las barreras de Bartolomeo. Pero como digo, uno verdaderamente poderoso, mucho mayor al de Oden. ¿Quiénes piensas que sí podrían hacerlo? ¿Sabías que existe otro almirante secreto en One Piece? Oda utiliza un patrón para los nombres de los almirantes, formado por un color y un animal. Por ejemplo, el nombre de Akainu podemos dividirlo en Aka, que significa rojo, e Inu, que significa perro. Esto mismo ocurre con Aokiji, que significa faisan azul. Kizaru se traduce como mono amarillo, Fujitora significa tigre púrpura, y Ryukuyu se traduce como toro verde. Los colores son una pista de los poderes de cada almirante. Sin embargo, existe otro personaje que cumple con el patrón de los almirantes, aunque este, a diferencia de los demás, trabaja en las sombras ocupándose de asuntos internos del gobierno. Se trata de Kuro Uma, donde Kuro significa negro y Uma a caballo. ¿Qué poder tendrá este almirante asociado al color negro? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Sabías que los dibujos de Luffy se hacen realidad? Cuando Luffy oyó por primera vez acerca de los Jojin, hizo un dibujo de como se los imaginaba. San Gelber los enfadó, diciendo que ni de coña las sirenas podían ser así. Sin embargo, Luffy acertó totalmente, ya que en el arco de la isla Jojin, apareció un personaje con ese mismo diseño. Por otro lado, ¿sabías que la idea original del autor de One Piece es que Goldie Roger no tuviera bigote? Su bello facial era realmente pelo de su nariz, lo cual recuerda mucho a Bobo Bobo. ¿Por qué Zoro siempre se pierde? Este mal sentido de la orientación lo ha heredado su familia. Su abuelo se llamaba Roronoa Pinzoro, nombre que hace homenaje a Pinzón, un histórico navegante que pretendía llegar a la India y acabó llegando a América. Desde que Pinzón se unió a Cristóbal Colón, siempre se perdían o llegaban al lugar equivocado, incluso en su regreso a Europa. One Piece es tan popular que incluso en España, un teniente del Ejército del Aire lleva un casco personalizado con la Jolly Roger de Zoro. Se trata del teniente Sánchez. ¿Sabías que además de Edre Rosa, hay otro lugar en One Piece basado en España? Se trata del Reino de Goa. Esta enorme ciudad amurallada la vimos en el pasado de Luffy e Isisabo. Y según datos oficiales que podemos comprobar en la revista Rulubu de Japón, la inspiración de Oda para diseñar este reino fue un pueblo de Castellón llamado Morela, el cual como podéis ver es idéntico, rodeado por una gran muralla y con un gran castillo en su interior, que destaca sobre todo lo demás. ¿Qué otras referencias a lugares de la vida real conoces en One Piece? ¿Sabías que el nombre de la isla Little Garden esconde un gran secreto? El nombre de esta isla fue dado por Louis Arnott, un antiguo y misterioso explorador, cuya información quedó recogida en un libro titulado Brahmeng, es decir, Hombres Fanfarrones. Este famoso libro contiene muchas historias sobre aventuras en el Grand Line, pero dada la naturaleza de estas historias, mucha gente se burla de ellas, y por eso el libro fue nombrado así, para desacreditar a sus autores como mentirosos. Cuando Nami llegó a Little Garden, citó las palabras de Louis Arnott del libro, Para la gente que vive aquí, esta isla es como un pequeño jardín, la isla de los gigantes, Little Garden, así es como llamaremos a esta isla. Más adelante vimos que este libro se encontraba en la biblioteca de O'Hara, y Oda nos confirmó en un SBS que gracias al esfuerzo de los eruditos por proteger sus libros, pudieron salvarlo y que en el mundo se empezarán a hacer más copias. Seguramente este libro recoja algunos lugares fantásticos que aún no hemos visto en One Piece, ojalá Oda nos dé más información. ¿Sabías que los Junko originales están basados en enfermedades y trastornos? Kaido hace referencia al alcoholismo, siempre está ebrio. Big Mom hace referencia a la gula, no para de comer, y si no le dan el alimento que quiere, se vuelve loca. Shirohige ha generado un trauma con la familia, a todo el mundo lo considera a su hijo. Kurohige representa la bipolaridad o el trastorno de personalidad múltiple. Además, parece que nunca puede dormir a causa de ello. Y por último, Shanks, un manco. Curiosidades de Rayleigh que no conocías. Su nombre puede estar basado en el corsario Walter Rayleigh. En el episodio 512 del anime, Baggy, luego de leer el periódico, se entera de que Luffy había estado con Rayleigh. Se pregunta a sí mismo que si él es su tío. Esto confundió a muchas personas. Oda había planeado a Rayleigh desde el comienzo, por lo que la escena en la que Shanks y Baggy son regañados por este, le pidió a Toei que cuando lo adaptaran al anime, no se refirieran a él como capitán. La plata, Silver en inglés, es considerada tradicionalmente el segundo metal más valioso después del oro. Gold en inglés, como el primer oficial, Silver's Rayleigh, era el segundo al mando después de Goldie Roger, el tercero al mando es Scoper Gaban. Su nombre hace referencia al cobre. ¿Yamato es hombre o mujer? Este tema ha causado mucha controversia entre los fans, ya que mientras unos piensan que ella se considera hombre, otros piensan que no, que simplemente quiere ser como Oden y como este era un hombre, pues Yamato tiene actitudes de hombre y hace cosas de hombre, pero es mujer. Sin embargo, con la salida de las nuevas Vibrecar, tenemos por fin una confirmación oficial. Ya sabéis que las Vibrecar consisten en unas pichas con la información más importante de cada personaje, habiendo sido revisadas por Oda. Y ya tenemos la de Yamato, género femenino, pues queda confirmado por el autor de One Piece que Yamato es mujer. Como curiosidad, en el caso de Kiku, la Vibrecar ponía mujer de corazón, es decir, que aunque ella nació como hombre biológico, se considera mujer. Pero con Yamato no ha sido así, Oda ha indicado que sigue siendo mujer, no ha puesto nada de hombre de corazón, aunque sinceramente habría molado que Oda continuase con el troleo, y en su Vibrecar pusiese, género Oden. Toda la trama de One Piece resumida en una sola imagen. ¿Es esto posible? Pues sí, hay una imagen que lo resumé muy bien, y os la voy a mostrar, pero antes, os reto a que pauséis el vídeo, y penséis vosotros, qué imagen del anime puede resumir todo One Piece. Pues bien, aquí va la imagen. Entre Dragon, Luffy, Ace y el propio Garb, no paran de liarla. ¿Se os ocurre otra mejor? Dilo en los comentarios. En One Piece existe una ruta secreta que aún desconocemos. Según Gunford, existen dos procedimientos para llegar a Skypiea y las demás islas del cielo, a través de la corriente ascendente, como hicieron los Mugiwara, o a través del High West, una ruta más segura, pero lenta. Cuando volvimos a ver a Bellamy, este nos da a entender que usó esta otra ruta para llegar a Skypiea. Oda no nos ha indicado en qué consiste, pero podría ser una montaña de 7000 metros de altura, situada en la primera mitad del Grand Line, que conectaría con el Mar Blanco, o sea, el Mar de Nubes. Esta montaña estaría basada en una montaña de la vida real con el mismo nombre, High West, situada en la isla de Hong Kong, y, de alguna forma, permitiría ascender con el barco hasta lo alto de la montaña, y acceder al Mar Blanco. El hecho de que Loki tenga la Logia del Sol, no implica que Oda tenga que renunciar a dibujar a este personaje como una criatura de la mitología nórdica. Es muy posible que Loki tenga una transformación igual que la de Enel, en la que se hizo aún más grande adoptando la forma de un dios del trueno. Loki podría hacerse aún más gigante de lo que es, adoptando la forma demoníaca de Surtur. Otra opción más rebuscada pero que no deja de ser interesante, es que se tratase de la Logia de la Llama Helada de la mitología nórdica. De esta forma no sería algo tan parecido a la Mera Mera, serían llamas blanquecinas o ligeramente azuladas. Además, este elemento cuadraría más con la ambientación actual de Elvav, donde todo está nevado, como el bosque en el que está atado Loki, y por supuesto, también estaría inspirado en la temática de los gigantes de hielo. Como he comentado en otras ocasiones, Oda no solo se estaría basando en el Loki normal de la mitología nórdica, sino también en Udgar Loki, el cual era un gigante de hielo. ¿Te has fijado que algunos vicealmirantes tienen nombres un poco sospechosos? Vergo, Momonga, no sé, ¿no te recuerdan a algo? ¿Qué opinas? ¿Oda es un troll? Y hablando de nombres, se ha revelado el verdadero nombre de Queen. Como ya sabes, las calamidades de Kaido reciben de apodo los nombres de las mejores cartas de la baraja inglesa. King, en realidad, se llamaba Albert, y ahora se ha revelado en la biblioteca de Queen que este científico se llama Science, un nombre que hace referencia a la palabra inglesa Science, es decir, ciencia. ¿Cuál es el vicealmirante más poderoso después de Gar? Hay una pista para pensar que es Momonga, uno de los marines más populares entre los fans. Es el comandante de la base del G1, y posiblemente este dato sea el que nos diga que es el vicealmirante más poderoso, ya que Oda podría estar ordenando los números de las bases según su poder. Por ejemplo, Bergo era el comandante de la base del G5, por lo tanto, según esta suposición, sería menos poderoso que Momonga porque dirigía una base menos importante. Sin embargo, no podemos olvidar a Asuru, que, aunque ya sea mayor, en el pasado Doflamingo le tenía, tuvo que huir de ella, y creo que al igual que Gar, no dirige una base con la letra G, sino que tiene un alto cargo en el propio cuartel general. ¿Sigirá siendo igual de poderosa? Sin embargo, ¿sabías que al igual que Fujitor y Ryukuyu, había otra marine que también estaba siendo considerada como candidata a ocupar el puesto de almirante? Finalmente se quedó fuera, consiguieron el puesto los otros dos. Es una vicealmirante cuyo apodo también cumple el patrón de un animal más un color. Se trata de Momousagi, que se traduce como Conejo Rosa. Como ya sabéis, lo que marca el poder de los almirantes no es el animal, sino el color. Por lo tanto, debe tener algún poder ligado a la naturaleza, y que se pueda asociar al color rosa. ¿Cuál crees que puede ser? Su nombre verdadero es Jion, y la vimos en el arco del Levely, aunque seguramente no fuiste consciente de ello. Debe tener un nivel similar al del resto de almirantes, así que ojito con ella. Puede ser perfectamente la vicealmirante más poderosa después de Garp, ya que a ella también la han considerado como candidata a ocupar un puesto de almirante. ¿Qué fruta crees que tendrá? El pilar que Urouge lleva es un lápiz, y salió al mar en busca de un sacapuntas gigante. O por lo menos, esa fue la broma que Oda hizo en uno de sus SBS. Un fan le preguntó si su pilar era un lápiz gigante sin afilar, y Oda le siguió el rollo, afirmando que esa es la razón por la que Urouge salió al mar, para encontrar un sacapuntas lo suficientemente grande como para poder afilarlo. Ahora, fuera de coñas, Urouge es el único Supernova que Oda aún no ha metido en la trama de Luffy. Así, ahora estamos con Bonnie, por lo que seguramente Urouge aparezca en Elvath o se una a Kurohige. ¿Qué planes creéis que Oda tiene para él? ¿Te has parado a pensar qué ocurre en el mundo de One Piece cuando alguien con una voluntad heredada termina cumpliéndola? Es decir, ¿qué le ocurrirá a Luffy cuando cumpla su sueño compartido con Roger y Joy Boy? ¿Qué le ocurrirá a Sanji cuando encuentre el All Blue al igual que soñaba a Feb? ¿O qué le ocurrirá a Chopper cuando consiga una cura para todas las enfermedades como deseaba el Dr. Hiruluk? ¿Teniendo en cuenta que las voluntades de One Piece son lo más importante, ¿creéis que ocurrirá algo con ella? Quizás si estas voluntades heredadas se completan, se consiga un mayor Haki, o quizás la voluntad se personifica de la misma manera que lo hizo el Club Outer Man del Boy Merry. Aunque también es probable que no pase nada, simplemente la persona sea feliz y ya. ¿Sabías que en One Piece, al igual que ocurre con las espadas Meito, también existen pistolas famosas con nombre? La más potente de todas es Senriku, el rifle de Van Ogur, que posee un alcance increíble. Seguramente, las de Yasopp también tengan nombre, pero aún no los conocemos. Otras pistolas con nombre son Kiroiju, la pistola de Mr. Seven. Está diseñada para disparar balas en forma de dados, que explotan. Gero Gero Gun, una pistola con un cañón en forma de cabeza de rana, utilizada por Miss Father's Day. Flash Guns, son las dos pistolas de Abraham, uno de los guerreros más poderosos de Waipa. Flintlock, calibre 44, seis tiros revólver, utilizado por Mr. Five, quien le metía munición soplando gracias a su fruta. Walker Revolver de percusión calibre 36, es una pistola que utiliza a Pudding, cargándola con balas de chaqueta de caramelo, capaz de herir el cuerpo de los Beansmoke. ¿Qué otras pistolas podrían ser famosas y poderosas? Curiosidades sobre el propio manga de One Piece y su autor. Oda dijo que él no es un idiota como Luffy, pero aún así es su chico ideal. A veces dice algo que convence a todos, pero el resto del tiempo solo quiere que sea un niño. Dice que Luffy es un chico misterioso incluso para él. La audiencia se aburriría si entendiera todo sobre él. Teniendo en cuenta que ni siquiera sabemos el verdadero sueño de Luffy, Oda tiene toda la razón, es bastante misterioso. Luego hay gente que se queja de que Luffy es un protagonista a plano, en fin. En el estudio de Oda tiene dos dibujos de su familia, creados por sus dos hijas. En ellos pone gracias por todo papá. A pesar del apoyo de sus hijas, éste se siente un poco avergonzado, ya que cuando dibujó el arco de Amazon Lily, sus hijas le preguntaron si le gustaban mucho los pechos. Ahora piensa que ya no pueden mirarle igual. En el One Piece Day se dio a conocer el top 10 de las mejores escenas de toda la serie. Te las enseño. Top 10 Presentación del GR5 Top 9 Cuando Luffy grita su sueño a la vez que Roger Top 8 La despedida de Bibi Top 7 El quiero vivir de Robin Top 6 La muerte de Ace frente a Luffy Top 5 El no ha pasado nada de Zoro en Thriller Bark Top 4 Cuando Sanji le pide perdón a Luffy llorando y por fin le pide que le ayude Top 3 Cuando Nami le pide ayuda a Luffy en Arlon Park Top 2 La muerte de corazón Top 1 La despedida del Goin Merry ¿Estás de acuerdo con las posiciones? Dime en los comentarios como las ordenarías tú o si incluirías alguna otra. Los personajes no mueren en One Piece pero tampoco resucitan. Oda sacó su hate interno para criticar a otros mangas. En 2007 dijo lo siguiente Si quieres revivir a un personaje muerto entonces en primer lugar no lo mates siempre he odiado cuando un personaje resucita ya que veo la intención del autor ¿Le devolvió la vida a este personaje solo porque es popular? Así que con estas declaraciones olvidaros de que Ace o Roger resuciten. Aún así Oda es un poco hipócrita ya que ha resucitado a personajes que aparentemente creíamos que habían muerto aunque obviamente no lo estaban. Oda dijo en 2018 que Luffy con 17 años era imposible que pudiera derrotar a un enemigo tan poderoso como un Yonko por eso necesitaba dos años de time skip la razón era para que el crecimiento de Luffy se complementase con su imaginación pero el motivo por el que eligió dos años fue porque no quería que Luffy fuese tan adulto. Parece que es importante que Luffy siga destacando por ser un niño con mucha imaginación ya que precisamente ese es su punto más fuerte a la hora de combatir y con su quinta marcha lo lleva al extremo. ¿Crees que Luffy tendrá otro time skip aunque sea de menos tiempo? ¿Queréis saber en qué condiciones se crea el manga de One Piece? Su autor Ichiro Oda tan solo duerme tres horas al día literalmente no descansa se acuesta a las nueve y se despierta a las doce. Oda dice que hay veces que se salta a las comidas porque está concentrado en su trabajo sufre diabetes moderada y gota por pasar demasiado tiempo en una silla. Además el último parón de un mes de capítulos de manga se debe a que se operó de astigmatismo y necesita reposar la vista. Como este tío sigue así me da miedo que no lleguemos a ver el final de One Piece así que mejor no nos quejemos cada vez que una semana haya descanso de capítulo. Oda dijo en 2018 que pondría fin a One Piece cuando llegase el momento sin importar lo que le pida la editorial Suecia por prolongar la serie. Dice que depende totalmente de su propia decisión. Según nos afirma Oda Dragon Ball se prolongó en contra de la intención de los autores personalmente creo que será así ya que Oda no para de trabajar sin descanso y en el momento que acabe One Piece estará tan agotado que no podrá continuar con nada más además es el mangaka más rico del mundo con un gran patrimonio que ni siquiera está gastando y disfrutando por lo que es muy difícil que se deje comprar por Suecia por mucho dinero que le ofrezcan quiero decir ya tiene un montón de dinero y ni siquiera lo gasta. En One Piece existe un pirata misterioso que aún no hemos visto aparecer ya sabemos que Oda deja muchas pistas durante su historia y cientos de capítulos después las utiliza pues en el primer tomo del manga este dibujó las primeras Jolly Roger ahí pudimos ver las de Luffy Shanks Alvida y tres más una de ellas era para un cocinero que acabó siendo la de Sanji añadiendole su ceja rizada otra es para un jugador de béisbol que podría adjudicarse a Don Cuarto pero dibujó otra más de la que no tenemos ninguna pista más allá de su propio diseño la reconocéis estará reservada para un poderoso pirata que aparezca al final de la historia curiosidades de Zoro que no conocías la profesión de Zoro en la vida real si no fuese pirata sería oficial de policía Zoro duerme de 4 a 7 de la mañana solo 3 horas pero lo complementa con siestas durante todo el día los números que representan a Zoro son el 2 y el 1 en un SBS un fan le preguntó a Oda que tienen en el interior del cerebro cada mugiwara y en el caso de Zoro su respuesta fue espada espada fuerza resistencia y fuerza la flor que representa a Zoro es el cardo en un SBS le preguntaron a Oda cuál sería la especialidad en la cocina de cada mugiwara y su respuesta para Zoro fue el sashimi el autógrafo de Zoro simplemente dice espada pudimos verlo cuando Bartolomeo se lo pidió Gaimon ha rechazado la oferta de invitación de dos Yonko tanto Luffy como Baggy le ofrecieron unirse a la tripulación pero él prefirió quedarse en la isla muchos de los miembros de Baroque Works escaparon de Alabasta gracias a que Bonkley se sacrificó todos estos se sentaron en una isla desértica en la que montaron un negocio el Spiders Café Kurohige esconde un secreto sobre su familia el autor de One Piece dibujó una escena omitida en el manga en la que Ace reacciona a un comentario de Kurohige en el que desvela algo sobre sus dos hermanas ¿qué significará todo esto? ¿qué relación tienen con Ace? quizás tenga relación con que la bandera pirata de Kurohige tenga tres calaveras una por cada hermano mi teoría es que Kurohige le dijo a Ace que él era nativo de God Valley en donde ocurrió la gran masacre él pudo escapar sin embargo sus dos hermanas fallecieron por este motivo Ace puso esa cara cuando se lo contó tenemos una pista de que Doflamingo y Geku Moria podrían acabar uniéndose a Cross Guild la organización formada por Baggy, Mihawk y Crocodile al autor de One Piece le gusta mucho jugar con los paneles para dar pistas o presagios y en la escena de la ejecución de Roger enfocó a estos cuatro Shishibukai son los cuatro que estuvieron presente durante la muerte de Roger a manos de la marina y puede que acaben en la misma tripulación Geku Moria escapará de Hachinosu y es posible que Doflamingo también lo haga gracias a una rebelión organizada por Gon Clay el autor de One Piece hizo algo un poco turbio dependiendo de cómo lo mires cuando se lanzó el primer volumen de One Piece Oda y su editor estaban preocupados por si se vendería bien por lo que decidieron esconderse en una librería y observar a los clientes cuando vieron a un niño comprando el manga Oda y su editor gritaron de alegría no me quiero imaginar el susto que se llevaría el pobre niño en un primer momento y lo sospechoso que sería que dos adultos estuvieran espiándole escondidos detrás de una estantería 5 curiosidades de Luffy con respecto a la comida la comida favorita de Luffy es la carne de rey marino y la que más odia es el pastel de cerezas de cierta tienda esto pudimos verlo en Mocktown donde Luffy se comió un pastel de cerezas y dijo que estaba asqueroso según Oda el tipo de isla favorita de Luffy es cualquiera en la que haya carne Oda dijo a que olía cada mugiwara y en el caso de Luffy como era de esperar huele a carne por otro lado un fan le preguntó a Oda que tienen en el interior del cerebro cada mugiwara y en el caso de Luffy su respuesta fue carne, carne, carne rey de los piratas también le preguntaron a Oda cuál sería la especialidad en la cocina de cada mugiwara y su respuesta para Luffy fue carne cruda en un plato vaya que no sabe cocinar 5 curiosidades de Luffy que quizás no conocías según Oda la profesión de Luffy en la vida real si no fuera pirata sería bombero el autógrafo de Luffy simplemente dice yo pudimos verlo cuando Bartolomeo se lo pidió Luffy no tiene un horario establecido para dormir pero de media duerme 5 horas al día si Luffy existiera en la vida real sería de Brasil Luffy se baña solo una vez a la semana un poco guarro curiosidades de Sanji que no conocías los números que representan a Sanji son el 5 el 7 el 32 que se puede leer como Sanji y el 59 que se puede leer como Goku o cocinar el color representativo de Sanji es el azul aunque luego vimos que ese color se lo llevó su hermano Oniji y a él le adjudicaron el negro el alimento que más odia Sanji es el coñac ya que no es nutritivo Sanji duerme 5 horas diarias de 12 am a 5 am según Oda la profesión de Sanji en la vida real si no fuera pirata sería trabajador de salón de belleza que raro que no fuese cocinero si los Mugiwara hiciesen una carrera Sanji quedaría en segundo lugar solo superado por Brook aunque de esto hace ya mucho tiempo quizás ahora Sanji se haya superado a Brook la especialidad de Sanji en la cocina son sobre todo los mariscos curiosidades de Usopp que no conocías el alimento que más odia Usopp son los hongos ya que una vez se enfermó con ellos Usopp duerme 7 horas diarias de 1 a 8 según Oda la profesión de Usopp en la vida real si no fuese pirata sería un diseñador gráfico la especialidad de Usopp cocinando es el pescado y papas fritas este es el autógrafo de Usopp pudimos verlo cuando Bartolomeo se lo pidió Usopp apareció de fondo en el primer cartel de recompensa de Luffy y en el de Zoro curiosidades de Nami que no conocías la especialidad de Nami cocinando es el pollo asado con salsa de naranja los números que representan a Nami son el 3 y el 73 ya que puede ser leído como Nami el nombre de Nami significa Hola por eso su Nami es Gran Hola la comida favorita de Nami son las frutas principalmente las mandarinas el alimento que más odia Nami es el oranguete ya que prefiere la fruta real si todos los Mugiwara formaran una familia Nami sería la primera hija sígueme para más curiosidades de One Piece curiosidades de Robin que no conocías el alimento que más odia Robin son los chicles ya que no se los puede tragar Robin sería de Rusia si existiese en la vida real Robin se ducha todos los días al igual que Nami y Sanji según Oda puede hacer florecer hasta un máximo de 200 miembros Robin duerme 7 horas diarias de 11 a 6 según Oda la profesión de Robin en la vida real si no fuese pirata sería auxiliar de vuelo la especialidad de Robin cocinando es la carne hervida y la paella su primera recompensa fue exactamente la misma que la de su madre 79 millones este es el autógrafo de Robin un dibujo de un gallo pudimos verlo cuando Bartolomeo se lo pidió curiosidades de Frankie que no conocías la persona que le da voz a Frankie es la misma que se lo da a Bon Clay ¿te habías dado cuenta? el alimento que más odia a Frankie son los malvaviscos porque no son duros según Oda los animales que representan a Frankie son el toro y el rinoceronte la profesión de Frankie en la vida real si no fuese pirata sería piloto según Oda Frankie iba a ser un hombre alto y flacucho que había pasado la mayor parte de su vida en la cárcel podía construir armas pero no utilizarlas este es el autógrafo de Frankie pudimos verlo cuando Bartolomeo se lo pidió curiosidades de Brook que no conocías sus 88 años en su primera aparición se corresponden con el número de teclas de un piano los animales que representan a Brook son el caballo y la jirafa los números que representan a Brook son el 6 el 9 y el 43 porque se pronuncia como Yomi según Oda Brook huele a té además esta es su comida favorita además del takoyaki y el curry si todos los mugiwara formaran una familia según Oda Brook sería el abuelo Brook sería de Austria si existiese en la vida real curiosidades de Jinbe que no conocías Oda confesó que Jinbe tiene dos penes ya que los tiburones ballenas tienen dos penes es la tercera persona conocida en derrotar a Gekomoria junto a Kaido y Luffy su grupo sanguíneo es el F correspondiente a nuestro grupo B es decir el mismo que Luffy por eso pudo donarle sangre en la isla a Jojin aunque recordemos que donar sangre a un humano estaba prohibido por ley en este reino el alimento que más odia a Jinbe es el Parfait la especialidad de Jinbe cocinando es el Tataki la profesión de Jinbe en la vida real si no fuese pirata sería maquinista de tren es el primer Jojin que ha demostrado conocer y utilizar Haki ¿qué pasaría si Chopper se comiese cuatro Rumble Balls seguidas? Oda lo respondió en un SBS dijo que si esto ocurriese el que experimentaría una nueva transformación no sería Chopper sino el mismísimo Oda más curiosidades de este personaje la voz de Pikachu y la de Chopper son la misma así que si alguna vez te has preguntado cómo sería la voz de Pikachu hablando normal piensa en Chopper si todos los Mugiwara formaran una familia según Oda Chopper sería el quinto hijo Chopper sería de Canadá si existiese en la vida real la profesión de este Mugiwara en la vida real sería maestro de escuela de primaria la especialidad de Chopper cocinando es el jugo mezclado ¿sabías que Oda dibujó a los sombreros de paja con el sexo cambiado? es decir cómo se verían si fueran víctimas del poder de Ivankov y cambiaran su género lo gracioso es que en esta versión Luffy dice que va a comer ensaladas y convertirse en la reina pirata y a Brooke lo muestra con un signo de interrogación insinuando que no ha sufrido ningún cambio aparente por solo ser huesos a Jinbe también lo dibujó más tarde ¿por qué en la guerra de Marineford los personajes poderosos no usaron haki de armadura? muchos pueden pensar que esto fue una incongruencia del autor de One Piece pero la verdad es que no es cierto en la guerra de Marineford los personajes poderosos si atacaban usando haki solo que nosotros no lo veíamos porque no cubrían de negro sus ataques hubo una escena en la que Shirohige golpeó a Aokiji y las personas de al lado dieron por hecho lo que es lógico que Shirohige había usado haki y que entonces Aokiji tendría que estar muerto pero Aokiji respondió diciendo que no lo que aquí ocurrió es que Aokiji usó la misma estrategia que Katakuri el cual para evitar los golpes con haki moldeaba su cuerpo para evitar que el ataque entrara en contacto con su cuerpo lo mismo hizo a Kainu el cual incluso se quejó diciendo malditos usuarios de haki según Oda Luffy basa el nombre de sus técnicas en cosas que ya ha visto pero siguiendo esta lógica Luffy habría visto un ovni ya que usó el Gomu Gomu No y Ufo en Panhazard Kanjuro era el único enemigo que sabe dónde se encuentra el Poneglyph de Zou todos los usuarios logia que conocíamos hasta el momento estuvieron en la batalla de Marineford excepto Enel Luffy es el único pirata que ha atacado las tres sedes del gobierno mundial Ennis Lobby Marineford e Impel Down Jinby y Chopper son los únicos Mugiwara que han nacido en el Grand Line La leche en One Piece tiene propiedades milagrosas para los huesos si no preguntárselo a Brook y Luffy quizás este es el motivo por el que vemos a Kuruhige con diferentes dientes durante sus apariciones los ha podido perder pero bebiendo leche recupera algunos tres curiosidades de las frutas del diablo que quizás no conocías la fruta Ito Ito es decir la de Doflamingo es la fruta que más tiempo ha tardado en confirmarse desde que apareció por primera vez tardó 490 capítulos aún así estamos a la espera de si las habilidades de Dragon son una fruta en este caso él se llevaría el récord siempre que una fruta del diablo exclusiva del anime va a ser utilizada en un relleno los guionistas piden permiso a Echiro Oda para usar la idea y este le responde si le gusta o si esa ya la tiene pensada para usarla en el futuro en el episodio 3 cuando Morgan describe algunas habilidades que poseen consumidores de las frutas del diablo menciona la capacidad de respirar fuego y poder producir tsunamis ambas habilidades aparecerían más tarde las dos en poder de los miembros de los piratas de barba blanca Ace y el propio barba blanca como de warros y otakus son los mugiwara es decir cada cuánto tiempo se duchan según moda Nami Rubin y Sanji se bañan todos los días Usopp Chopper y Franky cada 3 días Luffy Zoro y Brook solo una vez a la semana en el caso de Jinbe técnicamente no se ducha nunca porque siempre está en el agua y huele a pescado por otro lado Usopp y Robin son los encargados de cortar el pelo a la tripulación en One Piece falta por aparecer uno de los piratas más poderosos de toda la historia en 2007 Ichiro Oda dijo en una entrevista lo siguiente un pirata con un parche en el ojo aparecerá en la fase final de One Piece tengo muchas ganas de dibujar a ese personaje lo antes posible tal vez la gente tenga una idea preconcebida de que muchos piratas usan parches en los ojos pero nunca he dibujado ningún pirata así una teoría es que este personaje sea el propio Okuro Pigue el autor de One Piece dijo que su banda estaba ambientada en la estética de los piratas reales y podemos apreciar que Barba Negra es el típico prototipo de pirata solo le falta el parche en el ojo quizás cuando se vuelva a enfrentar contra Shanks este se vengue y también le haga una herida en el ojo obligándole a llevar parche a partir de ese momento estos son todos los usuarios confirmados que han obtenido una fruta del diablo de otro personaje que ya conocíamos la Gura Gura ha pasado de Shirohige a Kurohige la Mera Mera ha pasado de Ace a Sabo la Soru Soru ha pasado de Madre Carmel a Big Mon la Suke Suke ha pasado de Absalon a Shiliu la Mane Mane ha pasado de Higurashi a Bon Clay la Baribari ha pasado de Semimaru a Bartolomeo ¿se me ha olvidado alguna? decídmelo en los comentarios cuando Luffy se comió la Gomu Gomu luego vimos una escena en la que a pesar de que a Luffy lo que más le gusta es la carne extrañamente estaba yendo a comprar pescado y en la tienda pudimos ver un cartel que ponía Uo Uo esto puede ser una referencia a que su verdadera fruta se reveló cuando luchó con Kaido usuario de la fruta Uo Uo Gaimon consiguió una compañera tras el time skip pudimos verlo en una de las portadas Sarfunkel la mujer barril ¿Zoro abrirá el ojo? desde el año 2000 Oda ya tenía claro que Zoro iba a perder uno de sus ojos en el manga ya que por aquella fecha le dijo a su mentor Watsuki que Zoro perdería uno de sus ojos en el futuro esto se hizo realidad 10 años después en 2010 y en el año 2021 Watsuki le preguntó a Oda por qué hizo esto porque Zoro se volvió tuerto pero Oda no le respondió está claro que si no respondió es porque Oda quiere que haya un misterio alrededor del ojo de Zoro si simplemente fuese algo estético le hubiera dicho a su mentor la verdad entonces partiendo de este punto Oda también debe ser consciente de que si ha creado un misterio del que los fans están muy atentos y no paran de hacer teorías luego no puede decepcionarlos es decir no tiene sentido crear tanto misterio para que luego no sea nada así que por este motivo si es muy posible que Zoro abra el ojo en algún momento o por lo menos que nos muestre como lo perdió y tú que crees existe un personaje femenino One Piece que está muy infravalorado cuando pensamos en las mujeres más poderosas de One Piece se nos vienen a la cabeza Big Moon o Hancock Smoothie o Robin sin embargo hay una mujer de la que no se habla mucho y que también podríamos incluirla en un top 10 me refiero a Sadi la jefa de las bestias carceleras de Impel Down se dijo que ella tenía un poder superior a la de las cuatro bestias combinadas y recordemos que estos eran muy duros de roer por tener despiertas sus frutas Zoan la gente no fue consciente de esa afirmación sobre el poder de Sadi además fue capaz de enfrentar a Ivanko aunque finalmente perdió sabemos que este Okama está a otro nivel y para ti ¿cuál sería el top 10 de mujeres más poderosas? esta es una confusión que tienen algunas personas cuando piensan en los territorios de Luffy como Yonko está claro que Wano y la isla Yoyin si lo son sin embargo muchos dicen que Alabasta también lo es pero no es cierto ya que para los territorios de los Yonko solo se tienen en cuenta las islas del nuevo mundo empezando por la isla Yoyin siempre se ha dicho que el mar controlado por los emperadores es el nuevo mundo no el paraíso si hacéis memoria veréis que no hay ninguna isla de la primera mitad del Grand Line que se haya dicho que sea oficialmente territorio de Shanks Big Mom Shirohigeo Kaido por lo tanto aunque Alabasta apoya a Luffy por haberlo salvado y este les tenga precio no es oficialmente un territorio de Luffy es más Alabasta ahora mismo es un caos el rey cobra ha muerto y la princesa Bibi está oculta y no ha ordenado que se la traigan por lo que seguramente Alabasta ahora mismo esté controlada por la marina por si Bibi aparece por allí hay un momento de One Piece que va a ser muy tenso un momento del que quizás muchos de vosotros ya no sois conscientes a ojos de Bibi Robin fue su enemiga hasta el último momento huyó de allí siéndolo cuando los Mugiwara ya estaban navegando hacia la siguiente isla es cuando descubrimos que Robin estaba en el barco escondida y le pidió a Luffy unirse a la banda por lo tanto me pregunto cómo reaccionaría Bibi cuando vio a Robin en los periódicos y carteles de recompensa como parte de la tripulación que salvó a su país y sobre todo cómo será la primera interacción entre ellas dos cuando se vuelva a encontrar con la banda le lanzará alguna puya a Bibi a Robin o se hará la tonta como si nada hubiese pasado ¿por qué la silueta de Nika no tenía el humo ese que rodea al cuerpo de Luffy? esto tiene una explicación muy sencilla ya sabemos que Joy Boy también se comió la misma fruta que Luffy durante el siglo vacío recientemente hemos visto una silueta suya y aquí también vemos ese humo exactamente igual que Luffy en su quinta marcha sin embargo a diferencia de ellos la silueta de Nika no es de un personaje que se haya comido esa fruta Zoan mitológica sino que es una silueta de ese ser mitológico es una representación de cómo la gente creía que era el dios del sol Nika pero Nika nunca existió solo es una creencia lo que existió fue una fruta basada en ese ser mitológico y al parecer cuando un usuario despierta su fruta Zoan obtiene ese detalle estético del humo alrededor pero eso es algo propio de las frutas no tiene nada que ver con Nika la silueta original no lo tiene porque no es un usuario es el propio ser mitológico ¿Imu es uno de los 19 reyes que formaron el gobierno mundial? ¿o él va aparte? Imu es el nombre de un rey de la familia Nerona del siglo vacío que también fundó el gobierno mundial pero esto abre la puerta a dos preguntas al igual que la familia Don Quijote la familia Nerona habría abandonado su país para mudarse a Mary Joyce dejando el cargo de rey de su país a otra familia al igual que pasó con la familia Rico en Rerosa pero entonces ¿qué isla era la que estaba gobernada por los Nerona? y la otra pregunta si se sabe que existen 19 familias en Mary Joyce es decir 19 apellidos ¿nadie se ha preguntado quién es el actual representante de los Nerona? ¿ningún rey que acuda al level y se lo ha cuestionado? o lo que es peor ¿ningún ten rúbito? recordad que muy posiblemente la existencia de Imu sea un secreto incluso en Mary Joyce conocido solo por el Gorosei y unas pocas personas más ¿cuál crees que es la explicación a esto? ¿oiste la historia de que el autor de One Piece le contó el final de la obra a un niño a punto de morir? Make a Wish Japan es una ONG que hace realidad las ilusiones de los niños enfermos se pusieron en contacto con Eiichiro Oda para concederle un último deseo a Hinati Fujinami conocer el final de su serie favorita One Piece este se desplazó hasta el hospital y se quedó a solas con el niño para contarle todo antes de morir al niño le preguntaron por aquello y dijo que había prometido no contar nada a nadie y solo comentó que el final era hermoso y se puso a llorar durante muchos años se creyó en la veracidad de esta leyenda urbana pero a falta de pruebas este hecho se ha catalogado como falso así que aquí estoy para desmentirlo el cadáver de cobra ha llegado a la basta y BB no está en su país por lo tanto según la revista novel heroine ahora mismo a falta de familia real Goza debería ser el regente en funciones antes de crear a Boatley Oda tenía pensado crear una pareja al igual que hizo con el resto de la banda baroque iban a llamarse Mr. Chu y Miss Hobone un fan le preguntó a Oda si Baggy sería capaz de escapar de la jaula de Doflamingo gracias a sus poderes este respondió que sí y que si se hubiera visto en esa situación habría huido de Ederrosa dejando a sus subordinados atrás en la vibre card de Sengoku se dice que debido a su puesto como almirante de flota conoce los top secret del gobierno mundial por lo tanto ahora que ese puesto lo ocupa a Kainu este debería conocer también todos esos secretos ¿sabrá el significado de la D? ¿qué ocurrió con Kreech y Jin? estos personajes no los volvimos a ver después del arco del baratí durante muchos años hemos estado esperando a tener noticias de ellos y ahora por fin los hemos visto en la actualidad son subordinados del mismísimo Barba Negra en los últimos capítulos del manga hemos podido ver a Kreech, Jin y Pear en la isla Hachinosu la actual base de Barba Negra ¿volverán a tener un encuentro con los Mugiwar algún día? y hablando de Kreech ¿sabías que originalmente este iba a hacer un cíborg llamado Kreech 9000? tenemos el boceto inicial de este personaje pero al final Oda decidió hacerlo totalmente humano y añadirle muchas armas en su armadura la idea del cíborg se la guardó para Frankie Mihawk le guarda rencor a la marina por un evento de su pasado por eso al principio se le conoció como cazador de marinis debido a una traición en su juventud prefiere estar solo por lo que se unió a los Shishibukai para vivir en paz todo esto lo supimos gracias al SBS 108 ¿sabías que al inicio Fujitora y Ryukuyu iban a tener los temas animales del cerdo y el Kappa? por lo tanto podríamos deducir que Fujitora se iba a llamar Fujibuta o Fujino Shishi Oda dijo que iba a darle estos animales para continuar con la temática de la novela viaje al oeste la de Sungukon pero al final decidió darles los nombres del tigre y el toro y según él existe un motivo aunque todavía no puede contárnoslo en One Piece se nos ha dicho que un elefante gigante era Nakama de Joy Boy en el siglo vacío Zunisha es un elefante de una raza milenaria que al parecer puede comunicarse con las personas que tienen el poder de oír la voz de todas las cosas en Egghead hemos conocido a otro individuo extraño que parece ser también Nakama de Joy Boy un robot gigante llamado Emmet ¿por qué los Nakamas de Joy Boy eran cosas gigantes no humanas? quizás esto fue a causa de la habilidad de la Ope Ope es decir el poder de intercambiar las almas que actualmente tiene Lo en el siglo vacío alguien pudo usar el poder para encerrar el alma de los Nakamas de Joy Boy en cosas como un robot o un elefante condenándolos a vagar así durante siglos ¿sabes cuál es el secreto que hay detrás de la técnica Asura de Zoro? ahora sabemos que las espadas malditas no existen sino espadachines débiles que no pueden someterlas como dijo Kozaburo cada Meito tiene su propia personalidad y son ellas quienes eligen a su portador además algunas de estas espadas absorben el Haki de estos en el caso de Emma absorbe una gran cantidad de Haki de Zoro para liberarlo de manera descontrolada existe otra Meito de la que también se ha hecho hincapié en que tiene mente propia la Sandai Kitetsu de Zoro quizás esta también absorbe Haki pero la forma de utilizarlo es diferente lo utiliza para manifestar el Asura de Zoro con el que puede intimidar a sus enemigos esta Asura no es solo un recurso artístico de Oda sino que el propio Kaku lo vio y se sintió intimidado la Sandai es la más débil de las tres Kitetsu por eso solo absorbía un poco de la energía vital de Zoro pero cuando consiga la Shodai Kitetsu veremos el Asura en su máximo nivel ¿Sabías que Oda ya nos había presentado el nombre de Nika desde el arco de la isla Ayojin? En el capítulo 608 del manga conocimos a las sirenas quintillizas estas tenían un patrón de nombres que consistían en un número más la terminación K se llamaban Ichika Nika Sanka Yonka Yonka 2 ¿Por qué la última en vez de llamarse Ngo-ka se llama Yonka 2? Estas son las típicas bromas que el autor de One Piece utiliza para colarnos alguna pista parece que Oda nos estaba diciendo que solo podían ser cuatro la quinta sobraba si finalmente Nika fue el nombre del dios del sol puede que su intención fuese darnos una pista de que Ichika Sanka y Yonka también son dioses recordad que en Shandora mencionaron cuatro dioses el del sol el de la tierra el de la lluvia y el del bosque ¿serán sus nombres los de estas sirenas al igual que Nika? Durante el manga de One Piece hemos visto como algunos paneles míticos se han vuelto a repetir como homenaje por ejemplo durante el arco de F-Head hemos visto como Ichiro Oda hizo homenaje a la presentación de los gigantes en Little Garden de nuevo uno de ellos cortó el cuello alargado de una bestia para salvar a Luffy también volvemos a ver el choque de puños entre Luffy y Luchi también tenemos otros como cuando vimos en el flashback de Roger que hacía los mismos gestos que Luffy durante su viaje ambos señalaron hacia arriba cuando querían viajar a Skypiea también tuvimos un panel similar de Oden tocando el Poneglyph de la misma manera que Robin o por ejemplo el panel de como Robin baja las escaleras de Wano para visitar el Poneglyph es idéntico a cuando lo hizo en las catacumbas de Alabasta pues hay otro panel que estoy seguro que Oda va a dibujar en algún momento este panel épico de Luffy junto a Ace tiene que repetirse pero en esta ocasión será junto a Sabo en la guerra final nos han mostrado a un antiguo Shishibukai Hanafuda el rey de los lagartos este fue Shishibukai que derrotó Ace en el pasado después de ello le ofrecieron sustituirle pero este rechazó la oferta finalmente el puesto lo ocupó Okuma según el autor de One Piece Hanafuda se dedicaba a coleccionar frutas del diablo prehistóricas y su apodo era el rey de los lagartos Hanafuda es un juego de cartas japonés al igual que ocurre con todos los nombres de los miembros del tobiropo son muchas coincidencias seguramente este también tuviese una zoan de un dinosaurio y siendo el rey de los lagartos no sería extraño que su zoan fuese la del tiranosaurio Rex es más sabemos que Kaido acogió a Ulti y Page One después de que quedarán huérfanos quizás su padre era Hanafuda hasta que murió a manos de Ace o quizás era aliado de Kaido y era quien se dedicaba a conseguirle las frutas zoan prehistóricas para dárselas a su tripulación ¿sabes cuál podría ser el último y más poderoso ataque de Luffy en su batalla final? Oda se ha inspirado en Dragon Ball para crear One Piece y este otro manga tiene un poder muy popular un poder que en cierto sentido representa algo similar a One Piece me refiero a la Genkidama donde todo el pueblo levantaba las manos para ayudar al protagonista en One Piece Luffy es quien carga en sus espaldas con las voluntades de todos él conseguirá derrotar al gobierno mundial y traer el amanecer al mundo por lo tanto es posible que las voluntades heredadas puedan traspasarse y ser usadas para atacar los vainas rojas consiguieron hacer daño a Kaido en un ataque haciendo homenaje a la voluntad de Oden el propio Kaido sintió a Oden en ese instante es posible que Luffy en su último ataque contra el villano final le dé un puñetazo donde estén recogidas todas estas voluntades que se han ido heredando durante 800 años es posible que esto muchos no lo sepan pero la cruz del sombrero de Chopper tiene un significado uno bastante simple según Oden el SBS 19 simboliza la cruz médica pero girada al igual que el pelo del Dr. Hyrule pero ¿por qué esta girada en el caso de Chopper esconde un significado más profundo? en mi opinión es solo por estética sin embargo si hay otro personaje que puede esconder un significado en su cruz girada seguramente os habréis dado cuenta de que esta cruz asociada a temas religiosos ha aparecido muchas veces en One Piece pues Caribou un personaje que ya hemos visto rezando la tiene en su ropa pero girada este personaje misterioso aún tiene algo que contarnos ojito porque tenemos otra pista más para pensar que Shanks tiene un hermano gemelo o malvado en 2019 unos youtubers japoneses pudieron tener un encuentro con Oda y hacerle algunas preguntas una de ellas fue si Shanks tenía un hermano gemelo Oda respondió pero su respuesta salió censurada en esa entrevista le volvieron a preguntar por segunda vez si Shanks tenía un gemelo en esta ocasión la respuesta de Oda fue ¿saben? me gusta mantener mi cabello esponjoso vaya que se hizo el tonto y evitó responder recientemente vimos una silueta de un personaje poderoso que sospechosamente está agarrando su espada con la mano izquierda recordad que Shanks también era zurdo pero tras quedarse manco tuvo que usar su derecha así que tiene sentido que tenga un gemelo también zurdo ¿quién es Hino Kizu? recientemente en el anime hemos visto la silueta del barco del hombre de la quemadura la persona que tiene el último road poneglyph para poder llegar a Laugh Tale lo curioso es que se asemeja mucho al barco de Roger al oro Jackson quizás el otro oficial de Roger Scoper Gabin ha tuneado el barco de negro y es quien navega con él y tal como se dice provoca remolinos para hundir los barcos que se le acercan sospechosamente en la guerra de Edward donde Roger se cruzó en el mar contra la flota de Shiki hubo un repentino mal temporal en el que todos los barcos quedaron destruidos excepto el oro Jackson y si el huevo gigante del barco de Roger es el que causa estos remolinos sería un arma muy útil está claro que ese huevo esconde algún misterio y Oda tiene que enseñarnoslo se acaba de confirmar que Crocodile ha aprendido a usar haki de observación y haki de armadura dicha información aparece recogida en una de las nuevas Vibre Car por lo tanto ahora sí podemos afirmar con certeza que Crocodile es un personaje poderoso al nivel del resto de Shishbukais como Doflamingo o Boa Hancock cuya recompensa también supera los mil millones de hecho Crocodile tiene casi los dos mil concretamente mil novecientos sesenta y cinco millones mientras que Boa Hancock tiene mil seiscientos cincuenta y nueve millones la profecía de la isla Yoyin podría cumplirse una persona con un sombrero de paja destruiría la isla recordemos que gracias a Karibu ahora Kurohige conoce la ubicación del arma ancestral Poseidon es posible que Katarina haya tocado a Luffy en Egghead y que nosotros no lo hayamos visto de este modo ella adoptaría la apariencia de Luffy durante la invasión a la isla Yoyin para obtener Poseidon y todos los ciudadanos creerían que Luffy es quien está detrás de todo esto por otro lado Kurohige también sabe que Pluton se encuentra bajo Wano y tiene también a una cama muy útil en este caso a Ávalo Pizarro quien tiene la fruta de la isla por lo que no le sería muy difícil desenterrar a Pluton está claro que Oda ha hecho que Karibu le cuente esta información a Kurohige por algún motivo Robin aprenderá a usar Haki el autor de One Piece habló sobre ello el 4 de agosto la actriz de voz de Nico Robin dio una entrevista donde dijo que le pidió a Ichiro Oda que le diera Haki a Robin según ella el autor de One Piece respondió ya veremos aún no me decido también le dijo otra cosa interesante que a One Piece le quedaban solo 3 años pero según ella todos los actores de voz de los Moiwara piensan que no que a One Piece le quedan 10 años personalmente creo que 10 son demasiados pero unos 6 si pueden quedarle ¿sabías que Sanji tiene relaciones con ratones? el autor de One Piece siempre dibuja al cocinero teniendo algún tipo de interacción con estos animales sabemos que de pequeño se hizo amigo de uno y le daba de comer en Wano también se hizo amigo de Chuji el ratón compañero de la chica que salvó en Onigashima pero además Oda también hace muchas portadas con Sanji y ratones aquí tenéis algunas de ellas ¿creéis que esto es una pista de algo? ¿o será una referencia a Ratatouille? y si os dijera que el mayor poder de la Ope Ope no Mi ha sido utilizado recientemente en alguien esta fruta tiene la capacidad de aplicar la operación de la juventud eterna sobre alguien a costa de la muerte del usuario el anterior usuario de esta fruta lo utilizó en alguien y murió y teniendo en cuenta que a Oda le gusta hacer mucho bromas para que luego tengan importancia hay cierta persona que no para de bromear diciéndole a la gente que si quiere saber el secreto de su juventud la doctora Akureha la cual tenía antes del timeskip 139 años Oda confirmó en un SBS que el límite de edad hasta el que puede vivir un humano son 140 años pero que Akureha estará bien porque sigue siendo sobrehumana yendo más allá que otras personas y efectivamente sabemos que tras el timeskip sigue viva habiendo superado ese límite ahora tiene 141 ¿será esta la típica excusa de Oda para ocultarnos su verdadero secreto? ¿qué opinas? ¿sabías que en One Piece existen cuatro tipos de poneglyph? el primer tipo son los históricos que cuentan con información y pertenecen al río poneglyph el segundo tipo son los de localización que apuntan hacia otros poneglyph el tercer tipo son los cuatro rogue poneglyph que apuntan hacia a Laugh Tale y por último tenemos un cuarto tipo que contienen mensajes extra como la carta de disculpa de Joy Boy a día de hoy hay muchísima gente que aún cree que el poneglyph que se encontraron Zoro y compañía bajo el desierto es canon pero no ese poneglyph solo apareció en el anime por lo tanto tenéis dos opciones olvidar el poneglyph del desierto ya que en teoría no existe o lo podéis considerar como un poneglyph del segundo tipo o del cuarto la guerra final de One Piece va a ser una locura estoy seguro que van a coincidir muchos bandos los Mugiwara la Marina los Revolucionarios Cross Guild el resto de Shishibukais y muchos más aquí os presento algunos de los versus que se deberían dar los serafines se enfrentarán a sus correspondientes Shishibukai originales es decir será un Cross Guild versus serafines los revolucionarios se enfrentarán contra los caballeros divinos si Shanks sigue vivo estaría épico que se enfrentase a Figarland Garling su supuesto padre y por otro lado Sabo se enfrentaría a Akainu para vengar a su hermano esta vez el fuego si ganaría al Magma Luffy se enfrentaría a Imu o mejor dicho a Kurohige ya que este derrotará a Imu y se quedará con su fruta existe un personaje super misterioso en One Piece que podría tener la clave del misterio de las frutas del diablo se trata de Willy Galón del que solo conocemos su nombre que era físico y una frase suya todo lo que el ser humano pueda imaginar es una posibilidad en el mundo real seguramente este fue el científico del siglo vacío implicado en la creación de las frutas del diablo ya que esta frase recuerda mucho a la que recientemente mencionó Vegapan sobre ellas son una manifestación física de los deseos y la imaginación de la humanidad ¿sabías que originalmente la fruta de Katakuri iba a ser la logia de la harina? esto pudimos confirmarlo con la información de su vibre card el diseño de su boceto original es el que estáis viendo ahora mismo sinceramente me gusta más el de su versión definitiva aunque la idea de la logia de la harina fuese descartada si es cierto que Katakuri ejerce en Totolan como el ministro de la harina ¿sabías que Pandaman esconde uno de los mayores secretos de One Piece? este personaje fue creado incluso antes que el propio manga ya que Oda lo dibujó para participar en un concurso de diseño de luchadores de otro autor aunque Pandaman no ganó el concurso Oda decidió incluirlo como easter egg en One Piece este aparece oculto en muchos paneles tanto del manga como del anime lo que lo hace ser el personaje omnisciente de toda la obra está en todos lados y conoce todas las historias ¿y quién es caracterizado por ser alguien omnisciente en una obra? el narrador este conoce todo lo que está pasando y lo que sucederá aunque Pandaman nunca ha hablado este tiene asignado su actor de voz y casualmente es el mismo que el del narrador Majito Ova por lo tanto Pandaman es el narrador ya sabemos quién es el padre de Frankie el autor de One Piece dejó una pista muy descarada en la vibrecar de Queen este científico tuvo un hijo hace 36 años justo la edad que tiene Frankie y cuando su hijo tenía 10 años lo abandonó y se unió a Kaido sabemos que Frankie fue abandonado por un padre pirata cuando tenía también 10 años todo cuadra los dos son cyborgs y les encanta la ciencia y la tecnología hay muchas más pistas las portadas de los volúmenes 39 y 93 es decir los mismos números pero a la inversa tienen a Frankie y Queen de fondo con la misma pose ya hemos visto que Queen tenía fascinación por las cortesanas de Wano y el verdadero nombre de Frankie es Cuti Flan Cuti puede significar amante o cortesana Flan es mentira o engaño así que Cuti Flan es como un hijo nacido del engaño con una amante o cortesana con la que Queen estuvo Queen está basado en Obélix y Frankie puede estar basado en Asterix ya que este también se tomaba una bebida para hacerse fuerte y Frankie se toma a cola como ya sabemos el Thousand Sunny fue construido con madera de Adán el árbol gigante que presuntamente se encuentra en Elba durante toda la aventura el barco ha podido sufrir daños y Frankie habrá tenido que utilizar madera de repuesto para las reparaciones así que es lógico pensar que durante el arco de Elba tengamos una escena en donde Frankie pueda conseguir más madera de repuesto para el barco pero la cosa no quedaría solo ahí sería la excusa perfecta para que Frankie haga una nueva mejora en el Thousand Sunny aunque seguramente solo nos mencionarán que Frankie ha estado reparando el barco sin mostrarnos cuáles han sido esas mejoras ¿por qué? pues porque esa sorpresa el autor de One Piece se la guardará para la batalla final contra los piratas de Kurohige concretamente contra San Juan World y en esa pelea es cuando tendremos un flashback de Elba en el que nos enseñarán como Frankie mejoró el barco de cierta forma para poder luchar utilizándolo el poder actual de Frankie de manera individual es limitado hemos visto como en su enfrentamiento contra Sasaki tuvo que recurrir al Frankie Shogun es parte de él es su arma de combate tanto es así que hasta entonces durante el nuevo mundo su cartel de recompensa pasó a ser una imagen del Frankie Shogun no suya sin embargo después del arco de Wano en el cartel de recompensa actualizado no pusieron ni su cara ni la del Frankie Shogun sino el Thousand Sunny esto es una indirecta de Oda para dejarnos caer que la siguiente vez que veamos a Frankie pelear lo hará usando el Thousand Sunny será como un Frankie Shogun mejorado y más grande una especie de Transformer o Mecha recordemos que a Oda le encantan los Mechas así que no va a desperdiciar la oportunidad de dibujar al Thousand Sunny convertido en uno será la obra definitiva de Frankie y esto cobra aún más sentido cuando nos damos cuenta que el que seguramente será su oponente cuando se enfrenten a los piratas de Kurohige es San Juan Wolf ¿por qué? pues porque su apodo es el buque de guerra colosal es decir un mote que compara al personaje con un barco gigante y para colmo este nombre seguramente tenga como referencia al famoso galeón español llamado San Juan Bautista el cual fue muy importante en Japón es más San Juan seguramente también sea el carpintero de la tripulación de Kurohige ya que al ser gigante puede unir con facilidad los troncos para formar los barcos con forma de balsas de Kurohige es decir que Frankie y San Juan Wolf están destinados a enfrentarse el duelo de carpinteros y a su vez el duelo de barcos en donde Frankie utilizará el Thousand Sunny con las mejoras de Elba el sucesor de One Piece ha llegado un nuevo manga llamado Galaxias en el que tenemos a un protagonista retrasado al igual que Luffy con ganas de vivir aventuras por el mundo aquí también hay algunos personajes que tienen un poder especial como si fuesen usuarios de Frutas del Diablo el gobierno también es el antagonista y quiere censurar todo lo relacionado con Yuri Horse notas que fue considerado como el mayor aventurero hace 10 años es decir igual que el Gold Roger solo que en este caso este tío sigue vivo pero desaparecido ya que ha sido acusado de matar al rey del gobierno el objetivo del prota es encontrarlo ya que tiene una misteriosa vinculación con este personaje y por ello viajará por todo el mundo consiguiendo nakamas por el camino por ahora tiene menos de 10 capítulos pero creo que tiene mucho potencial para convertirse en uno de los grandes os animo a leerlo y nada más hasta aquí llega el vídeo espero que te haya gustado y si es así te agradecería de corazón que le des like comentes y lo compartas ya que últimamente el canal no está yendo muy bien y el algoritmo nos recomienda mucho un saludo y nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!